Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Counter Strike, el día de ayer como estáis viendo en la pantalla metieron Gamma Case Estoy con Grindr, sé que muchos de vosotros no lo conocéis Pero bueno, está en algún opening de caja, le molan demasiado Nos hemos ido a echar café y le he dicho, hostia voy a grabarme uno, venga, quiero verlo ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, como sabéis Tengo unos cuantos cuchillos que obviamente pues no utilizo, como estáis viendo tengo dos exactamente iguales El cuchillo Bowie desteñido y lo que voy a hacer es venderlo Cuesta 320, lo ponemos por 300 y sí, va a ser la mejor inversión de mi vida Porque las cajas cuestan 8 pavos y la llave 2 Es decir, vamos a poder abrir un total de unas 27 cajas o 26 cajas de Gamma Case Ahora mismo en la pantalla estaréis viendo ahí todos los cuchillos que hay Hay algunos que... ¡Fuck! Y sí, si me toca un cuchillo pues alguna lo curaremos Este hombre nunca ha visto como me he tocado un cuchillo así que el día de hoy Va a tocar del tirón a vender el arma Grindrino El objetivo como os digo es intentar conseguir un cuchillo de los nuevos O sea, hay armas nuevas que también os puedo enseñar desde aquí Vamos a esperar a que nos compren el cuchillo y cuando lo compren del tirón compraremos las nuevas cajas Que es lo caro, cuestan 8 pavos cada una Y aquí estáis viendo todas las armas Las dos rojas según la M4 esta que, bueno, no me mola mucho la verdad Esta que, esta por cierto es la que es como la rebelde del yermo esa Pero en pistola y por cierto cuesta 300 pavos con esta otra en recién fabricado ¡Cuidadín! Y luego las demás pues sí hay algunas que son chulas Pero esta, esta mola bastante, esta así que está agracional El AWP también mola bastante y esta también Pero luego ya las demás son como en plan la peroeta llamativa Pero sobre todo chavales que nos toque un objetito amarillento de esos que tan... Por favor que la hayan comprado ya Voy a tener que meter dinero, ¿en serio? No me apetece nada, tío Eh, todavía no me han comprado el cuchillo así que lo que he hecho ha sido pues meter dinero Es lo típico, estoy esperando a... Ah, vale, que no está porque lo tengo ya Vale, tenemos 10 cajas de las nuevas Vamos a abrir las del tirón Sin miramientos 10 Me llegaba justo, ¿no? Eran 23 Ay, mi madre Vale, aquí tenéis todas las armas que nos pueden tocar Desde luego, las M4 esta mierda Pues si me toca con esta traga, Grindrino tampoco me va a quejar, ¿sabes? O sea, estaría bastante gracioso Hostia, empezamos ya La rosa esa con esta traga, ¿sabes? La rosa esta con esta traga, mola El AWP con esta traga, tampoco me quejo Cualquier roja A ver, básicamente que no nos toque ningún azul Van a tocar, ya lo sabemos Que caiga un cuchillete ahí de por medio sería genial Y la primera, por favor, tiene que ser algo magnífico y bonito Ahora se pasa una rosa con esta traga Por favor, que se venga algo molón ¡Vámonos! Nova Exo Increíble Empezamos fuentes, chavales Esto me acaba de costar 10 pavos No sé por cuánto se va a vender Pero seguro que es por un ojo de la cara Vale Siguiente Por favor Algo molón Esto obviamente no lo quería hacer en la caja extrema Tecno de Ice Cup Tecno de Ice Cup Es una inversión, tío O sea, estoy invirtiendo Joder, tío P250 de Iron Clash ¿Qué es esto? ¿Para qué lo quiero yo esto? 10 pavetes de arma Me encanta Qué bonita Tres azules, eh Espérate ¿Que no haremos un pleno de azules? Yo te veo muy capaz, eh Por favor Vale, de momento ya casi tenemos todas las azules Ya ves, la Feigen también es azul Esta está guapa Ya, pero teniendo la... Yo que sé Cualquier otra de otra colección Que es que no están costando 10 pavos Vamos a insistir 10 pavos cada arma Mira, está P90 Estaría guay Cuchillo, tío Algo molón Vamos La varizón De momento no se repite No es lo único Una de cada Una mierda de cada Gracias Vale Nos quedan 5 Luego abriremos más No os preocupéis Van a ir 300 pavos así Al suelo Eh, ha pasado una roja, eh Se repite Pues mira La P90 tampoco me quejaría, eh Renderino Caja con llave La 3 con la 1 Tío, aquí está Aquí está Ya se ha parado en un Star Trek ahí en plan pilladón Y la mierda Joder Para no repetir Tío, al friendly Sí, sí, ayer No tiene sentido No tiene sentido O sea, yo porque estoy tan putamente agafado No me mola Porque eres muy delante Demasiado Abrimos Pero en algún momento Mira Una rosa Venga, una roja con esta trae Y pajote Tío, todas azules En serio No puede ser La 1 con 2 siempre es la buena Tío Me la juego Uy Bueno, a ver si están recién fabricados Es la mejor de momento Casi nuevo, eh A ver Yo voy a por los cuchillos Gente, si me toca una roja Pues lloro ¿Qué le pasa? Bueno, podemos A ver Rescátamelo Que me ha costado 10 pavos A ver Bueno Puta mierda Y abrimos la última cajita Por tu madre Rojo Uy Joder Chico, de verdad Esto es real Yo creo que no has cambiado No Sigo teniendo la misma suerte Vale, me ha quedado la comunidad Que me la hayan comprado ya Chavales, hemos vendido un cuchillo Muy barato Muy barato porque me ha podido la presión Tenemos Se sale justo para 20 cajas ¿Seguro? 20 cajas y 20 llaves 20 por 8 20 llaves Clavado Ay, mi madre Que lo disfrutes Sí Que lo disfrutes Dice el hijo puta Puto game, chaval Universidad pagada para su hijo Tres meses ya Más nuevo primero Vale No están Aquí lo tenemos 20 cajas Madre mía Grinderino, tío Me está dolendo el pecho Quiero ver Aunque sea que pase un cuchillo ¿Sabes? Aunque se me quede al lado Solo quiero saber que existen Solo quiero saber que existen No digas eso, tío Se me queda el ironclad Se para en una Star Trek ¡Algo bueno! ¡Oh! Dale tú Estoy tú triste La llave 8 Con la caja... La 7, tío La 7 es la buena 7, que será esta 7 8 con 7, tío 8 y 7 suman 15 Que 15 es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 6 y 6, 12 Se queda por aquí Y sumale 3 de Illuminati, tío Los picos que tiene en la esquina Es el cuchillo Tiene que cuadrar ¡Adiós! ¿Por qué? Oh, esa está bien Existe Por lo menos existe Lo sabemos ¿Tú hacemos ya un contrato? ¿De esta mierda? Ya podremos, ¿no? No, no, espera Que igual te tocan ¿A qué quiero esto? Si de aquí a mañana Va, por favor Quiero volverme loco En serio Quiero volverme jodidamente loco Por favor Bien Y está muy guapo Si están recién fabricados Lo que pasa es que lo va a utilizar Su puta madre ¿Sabes por qué? No, mira, está muy chulo Eh, compañeros Bien ¿Vienes recuperar la pasta? Ni de coña En algo desgastado Si está de nuevo ¡Gaven! ¿Qué tal mea tu puta madre? Va Pues igual se me da la puta flapa Y vendo otro, ¿eh? Bueno Empieza a coger más color Ya tienes moradas Tío Es la segunda Que no me toca azul, ¿no? Hable algo desgastado Hostia, qué triste, tío Qué tristeza No, Poker Tú abre cajas Algún día tocará ¿Cuándo es algún día? Alguna Bien Se está animando Se está jodidamente animando ¡Choper! Esta es la segunda vez que me toca Tienes cuatro moradas Ya para comprar Y podré hacer alguno más Más Una más que puedo sacar De los contratos de azules Porque azules tenemos aquí Para vender Regalar Sortear Hostia Es que me deprimo En cada caja, ¿eh? Va a ser acabar este vídeo, chavales Ya podéis dejar un buen like Para pagarme la psicología, ¿eh? ¿Ha pasado alguna roja Que la hayamos visto bien? Es que yo no he visto ninguna Hostia, esos bebés Han pasado seguido, hostia La roja vista bien No va a exo No va a exo No va a exo Marillo Seis por tres Es dieciocho Hostia, han metido muchas armitas Vamos, por favor, por tu madre Bueno Por lo menos Sigue, sigue, tío Yo paso de coger eso No lo tengo Tú, me salgo de la habitación ¿Haces una tú solo? Venga Grítame si eso Ahora voy a hacer la mía Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La nueve, nueve Y le doy Se pilla en la biza ¡Susua! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Apa que viene el último! ¡Dioooos! ¿Dónde está el track, no? Esto es pasta, yo no sé A ver, si está en recién fabricado Es pajot ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver cuánta pasta cuesta esto ¡Qué bajón! 24,5 euros Parecía mucho más la curva Ya, pero piensa que son dos cajas Eso sí ¡Hostia, qué dolor! ¡Eh! Se está animando esto mucho, eh Vamos al lío ¡Vamos al lío! ¡Que se venga algo morón! ¡Más morón! ¡Vámonos! ¡Ay, la nueva EXO! A ver cuántas Star Trek tengo La que eres en Star Trek igual te cajas ¡Hostia! La M4 ahora mismo se que tiene que ver La pasta Tú, tú Me quedan solo dos para hacer un contrato muy, muy loco, eh Mola, 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 mola Me gusta Pero me gusta más el cuchillo Y esa por lo que hemos venido Ha pasado una Star Trek rosa ¡Un lore, por favor! ¡Hostia, la nueva EXO, chico! EXOzombies pollas, tío ¿Me puede tocar algo, molón? Te lo agradecería ¡Gayben! Van 400 pavos, eh Yo qué sé Una M4 Algo que diga merece la pena Bien, vale Podremos hacer Tu contrato de rosas está ahí Ya, pero ¿y qué me puede tocar? La M4, tío Sí Y luego me tocará una de la otra colección ¿Sabes? De la antigua Una roja Pasa una roja Déjame verla ¡Tócame una roja! Bueno Está encabezanada En que haga el contrato, eh Hostia, la azul 18 con standard Tío, por favor La OVP con standard Si es que hay 100 En vez de una ¡Azul! ¡Tócame algo, molón! ¡Eh! Bueno, oye Ya, pero, rinderino Que van muchas a silla, eh Quiero algo más guapo Y quedan 5 llaves ¡Ey! 4 cajas Sabes que podían ser azules Perfectamente, ¿no? Tú, porque solo hay 4 Y 5 llaves Si he comprado 20 ¿Has comprado 20 y 20? Sí ¡Uh! Vale ¡Worth it! ¡Worth it! ¡Worth it! Precién fabricado, por favor Está reventadísima, tío Deplorable, pero vamos Ahí estamos Sí, señor Esto se vende por cuánto Caja de 10 pavos A cambio de... Yo digo 5 5 5,75, tío ¡Qué rabia, tío! A ver si te ha caído Tanto con estas Cierto Y te puede quedar molada Con esto O sea, la M4 Y si me toca esa Meto perras Y sacamos una roja ¿Algo, molón? Chicos, de verdad Por favor, en serio O sea ¿Cuántas cajas hemos abierto? 30 Y se para ahí Para enseñarte Por favor Tío De verdad, chico A la macho Yo voy a llorar, ¿eh? No me acabe este vídeo Lloro Hostia, mira Qué asco de armas, tío ¿Algo, molón? La... Pasa una rosa Empuja ¡Ice Cup! ¡Vámonos! La estaba deseando A ver si me toca otra vez Gente Desearme suerte 100 pavetes Y con esto hacen 400 ¡Y vale! Y vale No quiero más Son las últimas ya de todas, ¿eh? Pensad que cada caja con llave son 10 pavos Y aquí no recuperamos ni la mierda ¡Gracias! Que lo disfrutes Como las de antes Vamos a disfrutar bien Bueno, no importa Abrimos una caja de por medio A ver si toco una rosa con esta otra Estaría muy chulo Gracias Hostia Lloro La razón esta es de la colección de... No sé Vale, empezamos Son las últimas cajas ya No puedo invertir más dinero, tío Es que no lo vamos a recuperar No sabéis de que toque Un cuchillo Dragon Lore Star Trek recién fabricado No sé Es que ahora mismo Aunque me toco un cuchillo pepino Igual ya no recupero, ¿eh? Por eso es que ahora mismo Te cae el destripador Indeplorable Y ahí... Pues que tal como me tiro ahí Y para celebrarlo Igual luego salto a la ventana Es que... El doble salto Mira la M4 otra vez Tico, ala, una rosa más ¿Dónde está la roja, tío? Con la última Para dar la buena Y antes cuando se nos ha metido El lagazo y se ha puesto la glock O sea, ¿se puede hacer algo más Hijo de puta? Gracias, Geven A ver, ya que me da un azul Si me la da con esta track Tampoco me voy a quejar ¿Cuántas tengo? 9 de 10, tío Me falta uno Y luego vendrán los contratos Que seguro que ya hay Así que palmamos pasta Por doquier Joder Admitimos que sí Último opening del canal 30.000 likes Y haremos otro He estado en varios últimos openings Vale Podemos hacer una de rosas Tío, que toque la Desolate Space Espacio desolado Mola bastante Mola bastante Hostia, se nos está yendo a las manos Media hora de vídeo abriendo cajas Y cajas que no cuesta Con Star Trek Tío, dios ¿Y para qué pasa? ¿Para qué pasa? Para pensar Lo que has dicho tú Que pasa Dos seguidas Ya ha pasado Sabemos que existe Ahora dámela Para saber que realmente existe Y que no está para tocar los huevos Tío, me estoy mareando Me estoy mareando De una manera, tío Quedan tres Grinderino Tres Abres tú las últimas dos Inventario Inventario No podemos recuperar tu objeto Quédate, lo que es una puta Para lo que no puedas De verdad No nos digas eso Por favor Un poquito de Algo bueno Joder La última, tío La última tiene que estar bendecida Siempre La última nunca está bendecida Más o menos Que sí, tío Que sí Normalmente la sorpresa Mira, espera Antes de que abras Estás desde que he abierto yo Esa Toda esta puta mierda Voy a llorar Voy a llorar Venga, abre Dama Que es K Solo queda uno La uno con la uno Se pilla en la Bizzol Pa Oh, oh Dios Que otra nueva exo, macho A la que Manda huevos Espérate que vienen unos contratos Grinderino Compañeros Se viene algo muy vasto Nos puede tocar Venganza, Aquamarina, hiperbestia Están con Star Trek Están dando las huevas Sí La peor es la P90 Os resumo Tenemos un 30% de sacar Una roja de las nuevas Con Star Trek Tenemos un 40% No, un 30% De sacar Una P90 Simof O una M4A1 Cyrex Hiperbestia Que me da pena, tío Paso de sacar cuentas Por favor Ya se está haciendo No me da tiempo a tachar Grinderino Por favor de las nuevas Por favor Que no me toque algo muy malo, tío Un Star Trek Vulcan Algo molón Algo molón Industrias, ¿qué es eso? Vamos Vamos Puto suelo Industrias, ¿qué es eso? Puto suelo No sabía ni lo que era Recién fabricado y paja Recién fabricado y paja Recién fabricado no va a estar Pero está bien, ¿no? Recién fabricado y paja Va a estar en algo desgastado Me ha puesto la polla Vale, pero yo que sé Wow Vale, a ver, dale Tío, te ha tocado de lo mejor Que te he podido Vamos Vamos La hemos conseguido Hostia, después de tanto A ver ¿Cuánto vale? Hostia Pues tío, costará yo que sé En algo desgastado 150 por ahí, ¿no? 185 ¡Eh! Hostia, este contrato Es el que mejor te ha salido Que haya visto yo en tu puta vida Hostia, ya ves, ¿eh? Del 30% y me toca Ya me podía haber tocado la pistolita, ¿eh? Vale más que este Yo creo que sí Yo creo que sí Hostia, me he mareado y todo, gente Me he mareado Míralo, a ver Yo creo que vale más la M4 Casi, no, no, no Vale más la tuya Me mola, me mola mucho Bueno, pues chicos Espero, como siempre, que os haya molado un montón De corazón Agradecería muchísimo el like Este lo he hecho únicamente por el vídeo Y sí, me ha salido por un cojón prácticamente He perdido un cuchillo Bowie He perdido una VP no sé qué Y al final, bueno Hemos conseguido esto Pero no hemos recuperado ni de coña 30.000 putos Y gente Reventadlo como malditos locos Habrá dentro de nada apostando Porque tengo por aquí un cuchillito Bastante gracioso Y otro por aquí Así que sí En breve CSGO Pool También volverá al canal Y Grinderino, tío Que estás condenado A la desgracia conmigo Aquí en los opening Está guay Nos llevamos el pepino ¡Ale! Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!